¿Qué pasa con el hospital? ¿Qué pasa con el hospital? ¿Qué pasa con el hospital? Sí, son mayores de edad, pero bien la edad no la tenemos concreta porque estamos tratando de buscar identificación de estas personas. ¿Comisario, el modelo del auto? Todavía estamos determinándolo así porque está al hecho que trabajó personal de bomberos, tuvieron que realizar algunos cortes para hacer la extracción de algunas personas. Así que bueno, estamos todo en materia muy de investigación, es muy reciente. No quiero brindar mayor información tampoco para alarmar a familiares que todavía no podemos confirmar nada. No hubo otro vehículo interviniente. No, no, por lo que podemos determinar, igualmente está trabajando personal de criminalística, pero bueno, por los rastros que hemos observado sobre la acera asfáltica, el vehículo venía desde la zona del lago, no sé si puntualmente del lago, puntual, pero bueno, sobre ese sector, que se dirigían hacia el cruce, hacia la ciudad de Esquel. ¿Son masculinos los fallecidos? Sí, son todos masculinos. ¿Y todos los que viajaban en el auto? Son todos los ocupantes, han sido masculinos. ¿Y son de Esquel? No pudo brindar mayor información porque no tengo la identidad clara de estas personas, entonces hasta que no tengamos la identidad no podemos certificar de dónde son oriundos.